Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata Es lo que me desata es lo que me desata Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Lo único que quiero es bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos K1 Cristóbal Bailar esta bachata 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 Bailar esta bachata